Y de ahí le sigue la interfierta. Pero después de la interfierta tenía la... Monaris. Monaris y luego la Riva Aerobus. Es la más barata, pero yo he viajado en eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Guau, mire la diosa. Sí, es una maquita buena que está cargada. Que venga, que pegue, que venga, que vea, que le vea. Sí. 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 No, 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 no. Sí. Última. No, no, no. No, no, no. Es la acción que está en la cárcel. No, no. No. No, no, no. No, no, no. 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 Gracias. 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 Gracias.